Música 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 ¡Somos los enemigos! ¡Teñido! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Rida! ¡Oiganme! ¡Fuede una compañía de la ciudad! ¡Somos los enemigos! ¡Fuede una compañía de la ciudad! ¡Ey! ¡Somos los enemigos! ¡Uy! ¡Es fantasía! ¡Fuera cinturada! ¡Fuera cinturada! La cadenita, la cadenita, así, 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 ¡várenme! Ahí está, veanlo casi, está mirando así, se llena así, se llena de la música vieron, vamos a aplicar la sentencia, vamos a estar con los grandes amigos ya, vamos a iniciar, todos los episodios de la música del Clonadio, en tres instantes, y cada uno tiene que pasar con su cervecita, con la patrota de los niños, Voz de baile, venganse, venganse, ponen a la música, ¡vamos mismo! ¡Bonita música! ¡Gracias! 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 ¿cómo dice? ¡Ruico! ¡Gracias!